...donde va a interpretar La Noche es para mí en Eurovisión. Ayer hizo sus primeros ensayos y, cómo no, derrochó energía. ¡Me encanta, Dios! Soraya lo va a tener difícil, pero su primer día de ensayos ha salido a la perfección... ...y todavía tiene una semana entera para seguir puliéndolo todo. El escenario del Olympiski Stadium de Moscú se llenó de luces, fogonazos y efectos de pirotecnia. Soraya pudo ensayar ayer cuatro veces su canción... ...y la coreografía ha sido mejorada con coristas, bailarinas y mucho espectáculo. La extremeña muestra sus dotes para el baile. Y no solo eso, porque en la actuación también hay sorpresas mágicas que no vamos a desvelar. Además, su canción La Noche es para mí ha cambiado un poco. El ritmo es más pausado en el principio y el tono al final se ha elevado. Nuestra representante además ha tenido la oportunidad de conocer a sus rivales... ...que vienen también pisando fuerte. Entre ellos a la cantante de Inglaterra, Jade, que incluye violines y piano en su actuación. Tras los ensayos hubo rueda de prensa internacional... ...en la que la cantante utilizó su dominio del inglés. Será el próximo sábado, cuando el festival se retransmita en directo por la 1 de Televisión Española. No se olviden de verlo, porque este Eurovisión lo vamos a ganar.